No es mi primer taller, es el segundo, yo participé primeramente en la letra de letras y sí vi muchas diferencias, buenas y nuevas, sobre todo pues ahora hubo mucha gente que participó en el principio más de 70 personas y pues a pesar de eso, de las dificultades que hubo, los maestros estuvieron en la altura, todos, hubo mucha apertura de diálogo y flexibilidad en los horarios mandó a los compañeros para que todos pudieran participar y todos pudiéramos estudiar al final correcto. Pues yo siento que estos talleres son básicos, mínimos necesarios para la lectura en el Estado, para hacer la iniciación, como me lo dice un taller, es una iniciación. Siento también que faltan ya más talleres para intermedios y avanzados, quizás nos haremos un poco solamente la reflexión de la iniciación y un poco también de seguimiento, pues muchos compañeros, este, este, si salieron del taller solamente fue el 25% terminado, también checar por qué fue así, porque, por el que piensen los compañeros que abandonaron, no hace falta. Y a nivel personal, ¿qué piensas dedicar al escritor? ¿Has que hacerle un oficio en tu vida? Sí, lamentablemente, como dice Carlos, nadie vive de la escritura aquí en México debido a la falta de cultura que hay, pero sí, como interés personal, es dedicarme a hacer el escritor un poco, y lo otro va a decir que es gracias a los talleres que a ti les han dado desde hace varios años que yo participé en los talleres, y pues son una herramienta básica que no lo favorito. Muchísimas gracias.